En la presentación oficial de la Unión Deportiva Roteña ha estado aquí toda la plana mayor del nuevo equipo de Jerez, el nuevo equipo representativo de la ciudad de Jerez, el Jerez Club Deportivo Fútbol Club. Un acto de hermanamiento entre los dos clubes de la provincia, como es la Unión Deportiva Roteña y el Jerez, y que ya tuvo su primer acto en el partido de presentación del Jerez Deportivo Fútbol Club. Y hoy, como dijéramos, en plan deportivo es la vuelta de este capítulo. Ellos han querido estar aquí con la Unión Deportiva Roteña y esto es la base de una amistad, de una buena relación para un futuro. Porque nosotros tenemos claro que el Jerez Deportivo Fútbol Club es el equipo que va a estar ahí arriba en un futuro de la ciudad de Jerez. Yo creo que para nosotros sería un orgullo que el presidente del Jerez Deportivo, Cisto, nos hablara y nos diera unas palabritas de este acto de hoy. Yo creo que, no sé si me oiréis, porque como estamos en familia, quiero decirle a ustedes que para mí, venir a Rota significa una gran alegría y una gran satisfacción. ¿Por qué? Porque a través de mi larga vida, que Dios me concede, pues he vivido momentos felicísimos en Rota. Hoy, antes de venir aquí, estaba yo haciendo un pequeño repaso de algunos de estos momentos felices. Cuando era un niño, venía con mi madre y con mi familia. Veníamos a la playa de Rota. Entramos por el baldeario, donde había unos baños calientes que recibía mi madre. Y todos esperábamos a que ella llegara para entrar en el agua y tal. Eran unos días felices. Yo tendría 10 o 12 años, 14 años. Recuerdo que había un sombrajo de los Gómez Ferrer, de los siete de Arco de la Frontera, donde nos amparábamos todos. Y eran unos días grandiosos para mí. Aquí conocí yo, en aquella época de niño, un cariño platónico a una sevillana, que luego, cuando nos íbamos a cariño, se aparecía en el cierre, en el balcón de la calle Pris, para decirme adiós. Después de todo esto, Rota ha tenido para mí, ha seguido teniendo una gran fuente de buenos recuerdos. En Rota nació mi nuera con una hermana suya. Las dos mellizas nacieron en la quinta batería. Y cuando terminó nuestra guerra, yo pedí venir voluntario a la quinta batería, donde mandaba aquella batería entonces un teniente Roteño, Patricio, que algunos de ustedes quizá lo recuerden. Una gran persona. Recuerdo aquellos días fantásticos ya, era yo novio, de la que luego fue mi mujer. Y me esperaban en el chorrillo, la playa donde hoy día está la base, el chorrillo. Y allí, conjugábamos el verbo amar, durante muchísimos días, cuando ella salía de la batería y iba a descansar. Así que, Rota, para mí, representa una fuente, podría conseguir contando esa anécdota. Por ejemplo, mi amistad, cuando soy Luis Mateo, el abuelo, que es el hombre de la eterna sonrisa, que decía siempre que Rota, y es verdad, dentro de la bahía, representa un punto clave, porque es la aproximación más clara de la provincia al Atlántico, al mar abierto. Y siempre criticaba las playas del fondo de la bahía, porque él decía que la derrota está en el mar abierto y recibe el aire puro de todo el Atlántico. ¿Qué quiere que le diga Rota con la tintilla tan rica, con que me habéis aseñado? Tiene también sus puntos de contacto con Jerez. Había una zarzuela que tenía un canto que paralelamente podemos decir, como el vino de Jerez, como la tintilla de Rota, son los colores de la bandera de España. Esa bandera que están llevando los canteranos que surgen de esta gran unión deportiva roteña, que, aparte de sus éxitos en el fútbol local, tiene el gran éxito de ser una maestra de canteranos, maestra absoluta de la que tenemos todos que aprender. Por eso yo creo que, para terminar de hablar, tengo que deciros que, como don Ramiro de Baitú, cuando habla de las piedras labradas, dice que el espíritu que talló aquella piedra de nuestros catedrales, que sigue inspirando a los más canteros, escultores y maestros de obras de la posteridad. Ustedes, queridos amigos, sois grandes escultores, grandes canteros, que tenéis la gran satisfacción, la gran alegría de que estáis creando una serie de hombres que en el deporte llegarán a sitios muy nobles, irán pregonando las excelencias de los maestros canteros. Así que yo os digo mi felicitación entrañable. Creo que tenemos que aprender de ustedes a crear esta cantera, y creo que la de los clubes ya estamos en esta categoría. El gran esfuerzo que supone tener una cantera será siempre premiado con esos jugadores que están en nuestro cartel, que militan en primera división, y que son una gran satisfacción para ustedes. Por eso yo quiero terminar con una despedida de optimismo, pidiéndole a la Virgen del Rosario, nuestra patrona, que nos bendiga a todos, y diciéndoles a ustedes aquella salutación del optimista, del poeta Rubén Darío, que dice, y que esta raza sube rima, sangre dispara y fecunda, espíritu fraterno, rubilosas almas, salve, que Dios os bendiga. Bien, pues después de estas entrañables palabras del presidente del Jerez Deportivo Fútbol Club, pasamos el turno de palabra al presidente de la Unión Deportiva Roteña, José Luis Polay. Bueno, después de excusar a Cistos de la Calle, es difícil de... Bueno, pues yo quería decir que en el momento que Manolo Vilela me dijo la idea de invitar aquí a Cistos de la Calle y a lo que es la gente de Jerez, pues no podíamos hacer menos que después de lo que... cómo se portaron allí con nosotros, primero invitándonos a la presentación del Jerez, y verdaderamente para nosotros fue una satisfacción muy grande, y luego cómo nos atendieron allí. La verdad que nosotros, no solamente nosotros, sino la gente en derrota, por lo menos los que estamos metidos en el fútbol, siempre le hemos estado muy agradecidos al Jerez, porque con nosotros años, tres años, ha aportado maravillosamente, el venir a jugar aquí todos los años, en verano, pues la verdad que no han fallado nunca, y para nosotros eso lo han hecho pocos equipos, y luego a cambio de nada, estas cosas hay que saber valorarlas. Y por otro lado, pues nosotros estamos abiertos a todo lo que nosotros, yo estoy en contacto con Pedro Ruiz, y estamos abiertos a todo lo que nosotros podemos ayudar a Jerez en su nueva andadura, y que la idea era que vinieran aquí, que vieran cómo nos trabajamos nosotros, qué es lo que tenemos, y desde nuestra modestia, pues ayudarle en todo lo que necesitéis. Gracias. Aplausos. Música 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 Música